All right, este es el original latin, fresh kick, give us one more time Y cada vez que yo canto voy, mira como actúa mi al So escúchame ahora en el reggae this time Oh boy, ella se arrebata, bata, 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 blan, blan Se arrebata, yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota, bota, 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 boy, boy Se alborota, como que se vuelve loca Oye, ella se arrebata, bata, 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 blan, blan Se arrebata, yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota, bota, 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 boy, boy Se alborota, como que se vuelve Escuchen estos señores, pero no se asombre Yo tengo un gran problema con mi chica Dolores Ella es tan hermosa que parece una rosa Cualquiera pensaría que es una actriz famosa Su linda figura deja mucho que hablar Hombre la desea, mujer está envidia Tiene casa, tiene carro y plata pa' gastar Pero también tiene una enfermedad Porque ella se arrebata, bata, 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 blan, blan Se arrebata, yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota, bota, 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 boy, boy Se arborota, como que se vuelve loca Este Latin Fresh nuevamente en acción Y quiero comentarle sobre mi situación Mi chica es pasiva, serena y tranquila Pero algo le sucede cuando digo cosas bonitas Su piel se humedece y cambia de color Los ojos se la agrandan y se altera Su voz comienza a dar gritos como gata en celo Y mientras más cosas digo, cada vez es peor Porque si le digo mi cielo, se gana el cabello Si le digo que te quiero, hace extraño movimiento Si le digo mi vida, se queda sin saliva Y si le digo que ni te explota como dinamita Oye, si le digo cariño, se rasca el ombligo Si le digo bomboncito, ella se muerde los nudillos Si le digo preciosa, se quita la ropa Y si yo, le digo rosa, la prefiero de la sola Porque ella se arrebata Bata, 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 blan, blan, se arrebata Yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota, bota, 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 boy, boy Se arborota, como que se vuelve loca Oye, ella se arrebata Bata, 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 blan, blan, se arrebata Yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota Bota, 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 boy, boy Se arborota, como que se vuelve Original Latin Fresh Cantando una vez más No sé qué voy a hacer No sé qué va a pasar Toda la chica saldera Cuando escucha mi voz Me dicen Latin Fresh No pares, por favor Porque ella quiere que les cante Suave en el oído Palabras de amor Con ternura y cariño Y como es algo normal Las quiero con placer Y un raro fenómeno Vuelve a suceder Porque si le digo princesa Le chimbra la pierna Si yo le digo mi reina Solo habla incoherencia Si le digo te amo Me tira un poco raro Y si le doy un abrazo Brinca, brinca Como tapo Si yo le digo chulita Se estremece y grita Si le doy una caricia Ya me arranca la camisa Si le digo te quiero Me tira pa'l suelo Y si le doy un beso Tengo que salir huyendo Porque ella se arrebata Bata, 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 blan, blan Se arrebata Yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota Bota, 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 boy, boy Se alborota Como que se vuelve loca Oye, ella se arrebata Bata, 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 blan, blan Se alborota Bota, 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 bota Boy, boy, se arrebata Bata, 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 blan, blan Se alborota Bota, bota, bota Oye, ella se arrebata Bata, 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 blan, blan Se arrebata Yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota Bota, 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 boy, boy Se alborota Como que se vuelve Escuchen esto, señores Pero no se asombren Yo tengo un gran problema Con mi chica Dolores Ella es tan hermosa Que parece una rosa Cualquiera pensaría Que es familia de Madonna Tu linda figura Deja mucho que hablar Hombre la desea Mujeres la envidia Tiene casa Tiene carro Y plata pa' gastar Pero también tiene una enfermedad Porque ella se arrebata Bata, 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 bata